Hey Chiva hermano. Las tensiones aumentan en la Liga MX a medida que nos acercamos al partido de ida del Derby Tapatío, que promete ser uno de los partidos más calientes de la temporada. Sin embargo, el director técnico del Atlas, Benjamín Mora, ha dejado claro que no le preocupan las máximas estrellas de Chivas, Alexis Vega y Víctor Guzmán, de cara al crucial partido del jueves. Benjamín Mora, restó importancia a esos jugadores durante una rueda de prensa este martes, destacando únicamente al delantero colombiano Julián Quiñones, a quien elogió como un jugador excepcional. Esta postura desdeñosa hacia las figuras clave de Chivas está provocando la ira entre los seguidores y provocando que muchos cuestionen las tácticas previas al partido de Mora. Después de todo, Alexis Vega y Víctor Guzmán son jugadores de gran talento, que han liderado al plantel de Chivas en lo que va de temporada, y son responsables de gran parte de los goles y asistencias. ¿La estrategia de Atlas se basa en subestimar a estos jugadores y subestimar el poder ofensivo de Chivas? Chiva hermano, quienes están indignados por estas declaraciones y se movilizan en las redes sociales para apoyar a sus jugadores y enviar un mensaje claro a Atlas, no subestimes al equipo de Chivas. El derbi tapatío es un partido histórico y muy emotivo que exige respeto y lealtad, y los jugadores de Chivas están listos para demostrar que son una fuerza a tener en cuenta. Entonces, el mensaje para Atlas es claro, Alexis Vega y Víctor Guzmán son jugadores talentosos y experimentados que pueden cambiar el juego en un instante. No los subestimes y no los menosprecies, o corres el riesgo de perder ante un equipo que no debe ser subestimado. La pelota rueda y el clásico tapatío promete ser una batalla épica. Que gane el mejor equipo. Hey mi querido, Chiva hermano, ¿qué le dirías a Benjamín Mora tras estas palabras? Deja tu comentario abajo, porque tu opinión es muy importante. Y mi querido, Chiva hermano, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal.